Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. La política, la empresa y el grupo de rewardedes. Por lo tanto, el presupuesto y todo para que haya sido necesario ser sí. La economía sobre耳 nutrientes son ellos también o reciben los dudas. La academia, eladanía de Comercio de Medellín, salud europeístico, y la compañía sobre eldoors y agosto de la industria. Ese es el horco de rening en la chica sin uncr participación de los niños. Mi papá era ante todo un hombre sencillo, con un gran don de gentes. Él era amigo de todos, no importaba que fuera de lo que hoy llaman un estrato u otro estrato. Él, sábados y domingos, siempre estaba con nosotros, siempre subíamos a la finca, o hacíamos programa con él siempre, con los dos, con mi papá y con mi mamá. Él, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de sus problemas, a pesar de todo lo que tuvo, él nos dedicaba mucho tiempo. Mi papá entró a Coltabaco, me parece que en el año 1937. Lo nombraron para que fuera a hacer una inspección de las fábricas que la colombiana de tabaco tenía en ese momento en Colombia. Y a los seis u ocho meses, el gerente de la colombiana de tabaco en Barranquilla se retiró. Y entonces le dijeron a él que fuera a Barranquilla a encargarse de esa cosa, de esa dependencia, que era muy importante en ese momento porque era más o menos el consulado de Antioquia para el exterior. Gracias. Yo creo que nos dejó muchos ejemplos, nos dejó mucho un trabajo incansable, de una responsabilidad que era cristalina. Entonces yo creo que todos los legados son muy importantes para Antioquia, para que la gente de hoy en día, la gente nueva que viene, la juventud, aprendan una cosa de valores. Cien empresarios, cien historias de vida. Gracias. 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 Gracias.